Pensar que España va a ser una especie de realidad eterna, platónica, pues es un poco quimérico. España es algo a lo que yo amo tiernamente y que me gustaría que durase al menos un poco más que yo. Pero alguna vez España será una parte de otra cosa y eso es un proceso al que sencillamente además nosotros no tenemos ahora derecho a detener. Lo que debemos de saber es que el proyecto europeo es un proyecto que tiene sentido.